Hoy en Videomundo, una mujer fue sorprendida por su esposo con su amante en Sao Paulo. Un choque frontal entre un camión y un automóvil quedó registrado en video. Y en las apariencias engañan una broma de adolescentes que resultó muy divertido. Un choque frontal entre un camión y un automóvil quedó registrado en video. El accidente en que el conductor del vehículo sale expulsado violentamente por la fuerza del impacto se presentó en una ruta de Volokta al noroeste de Rusia. Este país con 28.000 muertos anuales es uno de los peores del mundo en materia de seguridad vial. Una mujer fue sorprendida por su esposo con su amante en Sao Paulo, Brasil. El enamorado intenta un escape a través de la ventana. Lo malo es que tuvo que recibir ayuda de los bomberos y la burla de los transeúntes que se encontraron con esta divertida escena. La mujer fue sorprendida por su esposo. En las apariencias engañan lo que sería una broma de este adolescente a su amigo resultó en que el que ríe de último ríe mejor. No, 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 no. ¡Gracias! 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 HAHAHAHAHAHAHAHAHA